Los retos que nos presentan nuestros clientes al final nos exigen que tengamos un conocimiento multidisciplinar, que implica que tengamos un conocimiento transversal de todas las áreas industriales, por eso aunamos mecánicos, eléctricos, programadores, todos con una base técnica también para poder llevar a cabo las soluciones que nos requieren nuestros clientes. Lo que nos diferencia de la competencia es la forma en la que tratamos las soluciones. Nosotros no buscamos integrar piezas, juntar elementos y dar una solución que simplemente la dejo ahí y funciona, nosotros vamos más allá y lo que hacemos es conocer el problema en detalle e integrar una solución desde el punto de vista de la tecnología, es decir, no tenemos problema en profundizar técnicamente lo que haga falta para resolver el problema. Normalmente, cuando llamas a Odisei es porque hay que hacer algo complicado. En Odisei creamos, implantamos, desarrollamos, fabricamos soluciones o máquinas o software, pero siempre desde una base de visión artificial. También, con la evolución de la empresa, lo que hemos conseguido es establecer software de desarrollo para pymes, opción de mantenimiento y para otras soluciones que el mercado demandaba. Para nosotros la innovación no es coger diferentes equipos comerciales y unirnos para generar un equipo nuevo, sino crear tecnología a partir de esos equipos comerciales. O sea, por eso no se trata de unir cosas para conseguir una aplicación nueva, sino de crear tecnología para crear equipos nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!